¡Suscríbete al canal! Os explico, tenemos varias cositas, ¿no? Tenemos varias puertas en el estadio, tenemos varias tarjetas, este tipo de tarjetas abre una específica puerta, que esto yo no lo sabía, yo creía que todas las tarjetas se van abriendo una puerta, cualquier puerta, pero no, no es así, ya lo compramos en el directo del otro día, y bueno, aprovecho para deciros que muchas gracias a todos los que estéis por aquí, que muchas gracias si me apoyáis en el canal, si le dais me gusta, si os suscribís y todavía no estáis suscritos, y os explico. Tenemos varias puertas en el estadio, como ya he dicho, lo he dicho 5 veces, tenemos el nivel medio, que es la L21, en el nivel inferior, que es la CL16, y otra puerta en el garaje, que se llama P216. Vale, tenemos estas tarjetas que más o menos sabemos, para que os ubiquéis vosotros y sabréis qué puertas abrir, por ejemplo, tenéis la P216, pues vamos al garaje directamente y vamos a ver, y lo bueno es eso. Tenemos una puerta de estas tres, probablemente, hasta el punto que yo sé, que tiene un bonus de especialista que coges todas las ventajas, esto es de un vídeo de un chaval de Twitter, no se ve qué tarjeta tiene, no se ve qué tipo de tarjeta tiene, no salen ni los números ni nada, con la calidad de Twitter tampoco se puede ver, pero no salía, yo lo he estado buscando, acercándolo y demás, y no se ve, pero hay una puerta, que no sé si será aleatoria, una de estas tres, que si la abres con esta tarjeta, puedes tener todas las ventajas de especialista en warza. O sea, una pasada, puedes tener fantasma, puedes tener liñadura, puedes tener de todo, todo, peso ligero, bueno, zarpador, no, sigo, zarpador también, bueno, todas las ventajas, no sé si sabéis si jugabais, yo me acuerdo de esto del modo especialista del modo warfare 3, que ahí tenías todas, 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 todas las ventajas cuando ibas matando, progresando, y ahí es cuando te sacabas la moa, empezabas a subir, a subir, a subir, a hacer bajas, y al final te salía un músculo, no como este, pero te salía un músculo, ibas corriendo, ibas por ahí, bufadísimo, o sea, podías matar a todo el mundo, porque era imposible que te mataran, te movías muy rápido, disparabas muy rápido, tenías muchísima más cadencia, una verdadera pasada. Entonces, con esto, lo que sabemos, es que una de dos, una, está en esa puerta, solamente en esa puerta, no se sabe la tarjeta, o dos, es aleatorio y puede estar en cualquier puerta que abramos, no lo sabemos, este chaval es el primero que la ha encontrado, probablemente, y no sé si la he llegado a utilizar o la han matado, no tengo ni idea, eso ya no lo he visto, pero tiene que ser una putada que te mate, directamente con eso, la verdad, tiene que ser una putada que lo consigues, que te maten, no sabemos tampoco si cuando te matan, cae la chapa al suelo y la puede coger otro jugador, o solamente lo que pasa es que te matan y se acabó, va al infinito la chapa y al carrer, tú ya te la has metido como si te la has ingerido, y no la pueden sacar por ningún sitio, no tengo absolutamente ni idea de eso, y bueno, ahora vamos a reaccionar un poquito, vamos a investigar un poquito más el vídeo para que lo veáis conmigo, de todas maneras, yo lo he visto, pero quiero que investiguéis conmigo un poquito más las cositas, como estamos viendo, aquí está el vídeo, yo lo grabé de Twitter, abre la puerta el tío, tierra normal, no sabemos qué zona es esta, de momento yo creo que es la zona de arriba, tiene unas mesas detrás, yo creo que es la zona de arriba, como estamos viendo ahí la zona de arriba, yo creo, sin ningún problema, porque tiene como tapado todo, la zona VIP del estadio, y luego aquí, lo importante, te le dan una caja, y ahí tenemos el especialista bonus, como os he dicho, os dan todo tipo de ventajas, todas las ventajas del juego, una verdadera pasada, tenemos el especialista bonus, que te lo dan como veis, en una chapa, o sea, es una chapa, te sale el loguito este, del puño, así que os he dicho, en este juego es el puño, en el otro era lo del tema del brazo entero mazadísimo, y eso, es una habitación normal, y luego, lo que pasa, es que te da el especialista bonus ahí, te lo marca, no sabemos si te lo deja para ti, solamente para ti, si te matan, te da igual, o también se cae al suelo, no tenemos ni idea, esta es como, yo he entrado en alguna habitación de estas secretas, he entrado y es igual que todas, más o menos, es igual, igual que todas, como estamos viendo, pues, te da una caja, como una racha, lo bueno es que te da el especialista bonus, y luego aquí tenemos lo del tema de la... el ordenador, que bueno, lo voy a comentar un poquito por encima, que aquí, lo que hacen, te da unos números, unos dígitos, que todavía no se ha descubierto nada, ninguna cosa de estas, pero si en teoría, si juntas todos los emoticonos estos, o las letras, que salen aquí, pone reset code, o sea, todavía nadie ha averiguado nada de esto, nada, nada de esto, no ha averiguado nadie, así que de momento, no vamos a hacer nosotros los primeros, porque no tenemos ni idea, de ruso, no sé si ruso, álgebra, no sé qué coño es esto, la verdad, pero bueno, ahí ya dije yo en su momento, que parecía que había un número pi, 3,14, pero eso no se puede meter, así que, no tenemos ni idea, y eso es, de momento eso, no sabemos más, aquí es lo típico, ahí está el número pi, y te da el ordenador, y ahí, te deja, y eso es, es una tarjeta, como veis, no, no se, no se aprecia, y menos aquí, que, qué tipo de tarjeta es, parecía que era la azul, pero eso, yo creo que es la parte de arriba, la habitación, y a lo mejor, si vamos con esa tarjeta arriba, conseguimos el especialista bonus, señores, pues ya está, chavales, hemos conseguido averiguar qué hay en la puerta secreta, y averiguar que hay un modo especialista en Warzone, que tenemos todo tipo de ventajas, no la hemos abierto nosotros, a ver si lo conseguimos, a ver si lo consigo yo, a ver si lo conseguís vosotros, creemos que es en la parte de arriba, como hemos visto anteriormente, pero no lo sabemos al 100%, si lo sabéis, dejádmelo en los comentarios, dejádmelo en los comentarios, qué os parece el modo especialista, qué os parece esta temporada 5, y nada más, me gusta, suscribiros, y compartirlo con vuestros amigos, si todavía no lo sabíais esto, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en la próxima, próximamente vídeo, no os dejo con la partida completa, pero próximamente vídeo, nos vemos, chau chau.